Bienvenidas, bienvenidos damas y caballeros, nos encontramos completamente en vivo desde el Estadio Jalisco en Guadalajara que el día de hoy recibe a Rojinegros y a Choriceros. Pues todo listo, Cristian Elguea, compañeros, a través de la señal de Sky Sports, la pelota comienza. Haciendo escala otra vez por la derecha, atención con Osvaldo David Martínez, el capitán filtrando la pelota con Isigera. El remate, se canta el primero en el fondo, Talavera. ¡Qué tapada de Talavera! Sobre su derecha, había posición adelantada, Cristian. Eso termina salvando de la pifia a Jairo Misael Torres, pero ya tuvo Isigera. Va a meter velocidad el conjunto de Toluca, intentando sorprender con el disparo lejano. Por un lado pasó cerca lo de Canelo, a punto de atestiguar un poema. Atento de atestiguar un gol de antología. ¡Qué disparo! Con Torres, Torres, devuelve la pelota, ole, lindo el caño que nos estaban regalando. Trajo, este es penal, ¿qué dice el árbitro? Penal para el Atlas. Penal, 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 rojinegro. Penal por el Atlas desde los once pasos. Carrera corta, prepara, apunta, dispara, a punto de Talavera. ¡Talavera en dos tiempos! ¡Se vuelve a vestir de héroe! Cristian, algo le sabía a Talavera. Se lo niega a Barceló en 14 minutos y tras la pena máxima. Formas poco ortodoxas, pero efectivas para recuperar el balón, mismo que pierde posteriormente Sauro. Y puede dejar mar parado a Toluca, que tiene que apelar a la recuperación de William Da Silva. Tiene por la izquierda a su compañero, mete el zurdozo y para adentro. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Toluca! ¡Gol! ¡Gol de los Diablos! ¡Gol de William! ¡Gol de Da Silva! En 41 minutos de partido. Por el costado derecho para que venga Jairo Torres. Allá va el canterano. Se aproxima la área, sigue Torres a buscar la línea de fondo. Sigue Torres, Torres y el centro. A segundo palo, el cabezazo, Talavera. Se la quitó al ratón Isijara, que cerraba la pinza. Jugada que fue invalidada, en la que también terminó llegando sobre el segundo palo, lo vuelve a hacer Tala. En centro de Isijara, se le pasa a todo el mundo. Govea que le manda el recetro, el tiro que tapa. La defensa prácticamente en la línea. Tres minutos, pero está debutando en el presidente. ¡Atención que Toluca tiene el segundo Rigonato! ¡Sale Camilo Vargas! Termina todo en saque de meta. Y entiende a Toluca que se ha perdido una clara. La tuvo Diego Rigonato. Otras 20 minutos ya de la segunda parte. Atlas con el esférico, con este servicio, otra vez buscando el área. Saca la defensa. Control de pelota, bueno para abrir. Finalmente con Osvaldo Martínez. Martínez con el centro, a segundo poste. ¡El remate y Talavera otra vez! ¡Una y otra vez Alfredo Talavera! Siendo figura con el cuadro de Toluca. Le llega a su zona, pero mete un malotazo espectacular para mandar a tiro de esquina. Acá viene el córner, otra vez a segundo poste. ¡El remate que va a quedar ahí! La contra para Toluca y va Pardo contra Angulo. Sigue Pardo a ritmo semilento. Conduce el esférico. Va por el centro buscando el espacio. La vuelve a ganar Pardo para matarlo. ¡Pardo para el segundo! ¡Fuera! ¡Se la pierde el Toluca! ¡Le había quedado el rebote! ¡Y no la pudo culminar! Unos abucheos en el Jalisco porque llegamos al 84 y no pasa nada. El Atlas no encuentra la forma. A ver en esta. Se empiezan a abrir los espacios. Van los Reyes, la dejan corto. Y se jala hacia atrás. ¡El tiro de Osvaldo Martínez! Alexis Canelo. Cinco minutos se agregaron. Ya se van a ir dos. Le van a quedar tres. La barrida con todo sobre el balón. Y Toluca que acá lo puede terminar. Trazo largo para que lo corra William Da Silva. A pesar de las condiciones de la cancha sigue William. Van sin ningún tipo de ventaja. ¿Te dejo? Porque se va a escapar Alexis Canelo. Puede ser el segundo. El segundo para que lo gane Toluca. 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 Toluca la quiso mandar por arriba elevadita. Con ese globito que bajaba como arco iris. A ver si le dan una última. Finalmente no. El árbitro. Jorge Isaac Rojas termina el partido. Toluca consigue su primera victoria como visitante del torneo. El árbitro. No. Ina.